No encuentro que hacer, anhelo con fuerzas que llegue el amanecer Que empiece otra vez, que retome el camino en donde me tropecé Con lo poco de fe, voy a permanecer Voy a dejar que tú dividas los mares en dos, divídelo en tres A pesar que todo se ve en mi contra, voy a rogar que tú te quedes conmigo No es necesario que te vea para sentir que tú me cubres siempre bajo tu abrigo Lo que afliges es que quiero que tú me escuches, pero siento que yo no lo consigo He notado que se ha multiplicado casi al doble todos mis enemigos Pero na, no voy a parar, tú abres la brecha por donde pasar Yo no era nadie para empezar, tu amor me alcanzó y me quisiste adoptar Yo sé que al final todo esto pasará, que no importa la racha, todo es temporal Todo habrá pa' bien, nada es para mal, espero en ti, yo sé que a tu harás y hablarás No, no lo vas a hacer, no, no lo vas a hacer Tú a mí no me sueltas, tú no me sueltas No, no lo vas a hacer, no, no lo vas a hacer Tú a mí no me sueltas, tú no me sueltas Porque yo sé que no existe nada que me pueda separar de ti Tú siempre has estado, siempre estás y siempre estarás A pesar de cada prueba y de cada aflicción Tú siempre has sido fiel Hay veces que siento que no tengo apoyo De tu parte Dios hasta me siento solo La fe se marchita y te grito de todo Porque si te importo no escuchas y oro Tú sabes, sabes las carencias que me afligen Y me digan que tú tienes el control sin que se fijen Las pruebas que me ponen desconociendo el origen De múltiples heridas que las mismas hoy me exigen Y no, ya no quiero más Por favor mi señor necesito tu paz Líbrame de las garras del lobo rapaz Que no piensa avanzar si conmigo no vas Mi familia necesita de alimento Yo fuerzas pa' luchar cada momento Y aumentan mis enemigos por completo Que intentas si necesito de tu aliento No quiero alejarme Jehová Yo quiero quedarme contigo Sentir tu calor por mi alrededor Las veces que más tenga frío Sé que me escuchas Sé que me escuchas Que vas a correr a mi auxilio Mi vida completa te entrego Como un regalo en ti me cobijo No, no lo vas a hacer No, no lo vas a hacer Tú a mí no me sueltas Tú no me sueltas No, no lo vas a hacer No, no lo vas a hacer Tú a mí no me sueltas Tú no me sueltas A normal music A normal music A normal music No, no lo vas a hacer Fala No, no lo vas a hacer No, no voy a subir